Bueno, actualmente estamos trabajando junto a mi compañera Vanessa Vera respecto a que la comunidad de Aysén se registre en relación a la discapacidad ya mediante la credencial de discapacidad que se llama Registro Nacional de Discapacidad que es para que las personas tengan un montón de beneficios en relación a favorecer la independencia y autonomía y estamos trabajando mediante sectores y lo que buscamos en el fondo es trabajar bajo la RBC que es la rehabilitación basada en la comunidad, que es empoderar a las personas que se acerquen a los lugares a los dispositivos que vamos a estar trabajando para que se inscriban y se anoten en relación a materia de discapacidad para nosotros tener también un catastro y este diagnóstico participativo con el cual estamos trabajando para que la comunidad de Aysén se levante en la esfera de discapacidad Bueno, hacemos la invitación a toda la comunidad, la verdad que vamos a organizarnos por sectores para poder tener un catastro de la cantidad de personas en situación de discapacidad que tenemos actualmente para nosotros es súper importante tener actualizados estos datos para poder postular a ciertos beneficios a la comunidad entonces la idea es que las personas se acercan a estos sectores y hemos querido hacer el trabajo en terreno más que nada para que las personas no vengan hasta la oficina y hacer más fácil este proceso tenemos fecha el primero de marzo que vamos a estar en Chacabuco y el 5 de marzo vamos a estar en La Pedro y Reserva y el 8 vamos a estar en Villa España ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.